Pues seguimos recorriendo más puntos en este norte de nuestra isla de Tenerife. Ahora paramos aquí en nuestros propios estudios para seguir profundizando en un tema que nos lleva hasta el municipio de Tacoronte, porque en el propio ayuntamiento y en las dependencias de la Agencia de Desarrollo Local existe un PFAE en este municipio de Tacoronte, del que hoy tenemos una representación para hablar un poco y que ustedes, amigos oyentes, pues conozcan qué se está haciendo desde este municipio. Tenemos a la directora del PFAE, Tacoronte Dinacción, de un PFAE que comenzaba en el año 2023 y que va a terminar justo el próximo año. Tenemos a la directora, a Mariné López, maestro, que se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida y dándole las gracias por habernos acompañado en este programa del día de hoy. Muchas gracias y muy buenas. ¿Qué tal estamos? Hola, buenas. Muy bien, pues nada, encantada de estar por aquí. Y les voy a contar un poquito lo que es el PFAE Tacoronte Dinacción 2023. Y saludamos también a las demás compañeras que se encuentran con nosotros en el estudio. Está Gara Rodríguez Barrios, que es alumna trabajadora. Gara, bienvenida. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Gracias. Y Blanca Rodríguez Acosta, que es la coordinadora del PFAE. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos hoy aquí. Bueno, yo me voy a darme un lío a la presentación, pero ahora la directora nos lo va a explicar. Lleva el nombre del municipio, ¿no? Este PFAE. Y los PFAE, mucha gente dirá, ¿y esto qué es? Se los explico. Un PFAE es un programa de formación en alternancia con el empleo. Vienen de lo que antiguamente eran las escuelas-taller y los talleres de empleo, hace unos años. Están financiados por el Servicio Canario de Empleo y la entidad promotora, en este caso, es el Ayuntamiento de Tacoronte. Por eso el PFAE se llama La Coronte de Inacción 2023. Nosotros comenzamos en marzo de este año y acabaremos en febrero del próximo año. En este caso, el PFAE, tenemos 15 alumnas trabajadoras, digo alumnas porque son 14 alumnas y un alumno, con lo que hablamos en femenino. Y en este caso, ellas van a trabajar en dinamización de actividades infantiles y juveniles, de actividades educativas infantiles y juveniles, con jóvenes, niños y jóvenes del municipio de Tacoronte. Haremos distintas actividades. Ellas reciben una formación. Cara Blanca, mi compañera, que es la coordinadora de formación, se las explicará. Y aparte hacen unos servicios para prepararse, para en el futuro poder trabajar como monitoras de actividades de tiempo libre. Pues así, a grandes rasgos, un poco para que el amigo oyente se sitúe, comienzamos este PFAE. Y ahora vamos a darle la palabra a Blanca Rodríguez Acosta, que es la coordinadora. Bueno, digamos que aquí, ya lo acaba de explicar la directora, pues es como una auténtica familia, ¿no? Desde que llegan y ya, pues están al tanto de lo que ustedes le imparten, ¿no? Porque esto consigue el alumno que se forma, pero al mismo tiempo se lleva un dinerito para casa a final de mes, que no viene nada mal y que luego, cuando termine todo, pues a ver si puede tener ya esa gran oportunidad y tener un trabajo ya para... Antes se decía para toda la vida. Hoy en día, como están las cosas, por lo menos que dure lo más posible, ¿no? Exacto. Sí, la verdad que el PFAE es una oportunidad formativa y laboral, porque como bien dices, son alumnas trabajadoras, es decir, están formándose para obtener un certificado de profesionalidad una vez superen todo el periodo que dura el PFAE y las correspondientes pruebas de evaluación. Y aparte de eso, están cotizando como trabajadoras, recibiendo un salario. Y una de las mejoras que se incorporó hace dos, tres años a este tipo de programa es que también cotizan al desempleo, que antiguamente esta ventaja no la tenían. Entonces, pues la verdad que es una gran oportunidad porque, digamos, dicho llanamente, están pagándoles por estudiar, que hoy en día, en los tiempos que corren, que la formación es tan importante, pues es una gran oportunidad. Tienen un plan formativo bastante completo. Se forman en el certificado completo de nivel 2, dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil, como explicaba Marimé. Y luego tienen dos módulos complementarios de un certificado de nivel 3 de dinamización comunitaria. Y luego toda una serie de formaciones asociadas. Hoy mismo se está impartiendo una formación por un experto en artesanía en barro, para que luego ellas, en un campamento de verano que vamos a hacer ahora próximamente, pues lleven a cabo las correspondientes actividades. Tenemos a Gara, ella viene en representación de los 14, ¿no? 15. O 15, 14 más uno, ¿no? Sí. Que es masculino, ¿no? Que es un chico, ¿no? Bueno, pues en su representación hoy tenemos a Gara. Me imagino, Gara, que como todos, ¿no? Lo importante era llegar a este PFAE y formarse, ¿no? Pero para llegar hasta aquí tuviste que pasar, me imagino, con una entrevista y saber un poquito de ti, que ahora luego nos explicará, en este caso Blanca, cómo se hace el proceso para la gente que forma parte del PFAE, ¿no? Sí, a ver, hubo un proceso de, supongo que, de entrevistas, y entonces concertaron una entrevista y después como que hicieron una serie, una selección, y pues nosotras 15 fueron las que fuimos seleccionadas para entrar en este PFAE. ¿Y contenta? Sí, muy, muy, muy contenta, sobre todo porque ha sido la oportunidad de poder entrar en el mundo laboral, que siendo joven, en mi caso particular, es muy complicado, y en este PFAE ya no solo hay personas que se centran, bueno, que son jóvenes, sino que cumplen un rango de edad desde los 18 a los 64, entonces pues que le han dado la oportunidad a varias personas que están ahora quedándose en el municipio de Tacoronte, pues a poder optar al empleo y pues tener la oportunidad de encontrar un trabajo. Y en el caso tuya estás contenta, ¿no? Sí, 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 yo estoy súper contenta, sobre todo también porque estoy formándome, y es una, y pues con todo lo que estoy aprendiendo, pues no solo me sirve para el propio trabajo que vamos a ejercer, sino para el día a día. Y estoy como que también agradecida con las compañeras que me tocaron, porque me están apoyando y nos estamos ayudando mutuamente, y somos un gran equipo, entonces pues estoy súper contenta con todo el proceso. Como decíamos al principio, al final son amistades que se, digamos, como una auténtica familia, ¿no? Que se crea, ¿no? En el ambiente diario, ¿no? Porque compartes ya casi más horas aquí que en casa, ¿no? Sí, 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 estamos todo el día juntas y también incluso hay veces que estamos desde por la mañana hasta por la tarde, y pues prácticamente formamos una comunidad, así que es maravilloso. ¿Y cómo es el proceso, Blanca, un poco al inicio? ¿Cómo parte todo? Bueno, todo parte de, evidentemente, la entidad presenta un proyecto, solicita la subvención, se la conceden y luego ya pues se solicita, se genera una oferta de empleo a través del Servicio Canario de Empleo, que es el ente financiador, y a través de ahí pues empiezan a sondear, ¿no? A buscar las personas posibles candidatos. Este tipo de programas normalmente intentan dar oportunidad a las personas que llevan tiempo en desempleo, ¿no? Que es lo que se conoce como personas desempleadas de larga duración. Incluso en el caso nuestro hay cinco de las alumnas para las cuales esta es su primera experiencia laboral, con lo cual pues es un beneficio añadido, ¿no? Porque hay que tener presente que con este proyecto se está dando trabajo a 20 personas, en este caso, del municipio, que es una oportunidad para todos, ¿no? En la cual me incluyo. Una vez hecho ese sondeo, llegan los candidatos a desarrollo local y el equipo técnico que conforma la plantilla de desarrollo local, pues selecciona a aquellos candidatos a través de su currículum. Es importante señalar que al tratarse de un certificado de profesionalidad de nivel 2, el alumnado tiene que tener o la ESO o certificación en competencias claves nivel 2. Es decir, una persona... La base, ¿no? La base. Una persona que está en su casa y dice, oye, pues ¿y cómo accedo a un PFAE? Pues si es de nivel 2 hay que tener, pues eso, mínimo la ESO o la certificación en competencias claves nivel 2. Y así sucesivamente, ¿no? Y cuando llega, como en el caso de Gara, con el resto de sus compañeras, son bienvenidos, pues le dan a ustedes la bienvenida, ¿y hacen algún sondeo o algo así un poco para poder darles ya el visto bueno o eso se hace anteriormente? Eso lo hace la Agencia de Desarrollo Local, las técnicas de la Agencia de Desarrollo Local, que antes me faltó decir que el PFAE está promovido por el Ayuntamiento de Otaconte, pero concretamente por la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, que es Eduardo Dávila, el concejal. Entonces, son las técnicas, en este caso son técnicas, las que hacen el sondeo, que tienen que ser desempleados, por supuesto, todo el mundo tiene que estar desempleado, hacen el sondeo y ya cuando nosotros llegamos ya esas 15 personas están sondeadas. Con el visto bueno. Con el visto bueno, efectivamente. Para poder entrar. Me imagino, Gara, que ese día, pues, un acierto, ¿no? La lotería. Y la lotería, ¿no? La lotería, sí, porque ha sido muy difícil, sobre todo, no sé, siendo joven, sin tener experiencia y demás, pues, es difícil, pero también conociendo las propias vivencias de mis compañeras, también les ha resultado muy difícil. Que no conocías o alguna ya conocías. La verdad que no nos conocíamos. Entonces, pues, fue desde el primer día, pues, ha habido, a ver, siempre en un principio hay esa timidez y demás, pero como que siempre nos hemos llevado viendo desde un principio y ha habido como ese aire de equipo y de comunidad. Entonces, pues, como que siempre ha sido muy, ha estado bien, la verdad. En este caso, Maribel, digamos que la sede de ir todos los días es en el propio ayuntamiento, como decíamos, en lo que son las dependencias de la Agencia de Desarrollo Local que está dentro del propio ayuntamiento. O sea, no hay pérdida ninguna, sino dentro de ahí del ayuntamiento. Lo digo un poco porque no está escuchando, ¿no? Tenemos un aula teórica. ¿Y desde qué hora? ¿Qué hora? De siete y media a tres y media. Siete y media a tres y media. Es el horario que tenemos. De lunes a viernes. De lunes a domingo. Ah, de lunes a domingo. Bueno, hacemos 40 horas, evidentemente, pero sí tenemos un servicio. Por ejemplo, este sábado tenemos un servicio con una de las concejalías. Dinamizamos una parte del mercado. Que normalmente suelen ser los fines de semana, claro. Sí, normalmente los fines de semana o por la tarde. O por las tardes, que también puede darse el caso. Hace menos de un mes hicimos una actividad, un servicio por el Día de la Familia y fuimos a plazas de los barrios de Tacoronte a dinamizar a un grupo de niños y jóvenes. Que les sirve en este caso a ustedes. Que en este caso, y me faltó antes también decir, importantísimo, que aparte de Blanca y yo, que somos el equipo directivo, tenemos un equipo docente, que son Natalia y Goretti, ¿vale? Que son las docentes que están continuamente con ellas, sin ser los días que tienen formaciones externas en barro, teatro, y un equipo de apoyo, que en este caso es Lucía, que es el apoyo administrativo del PFA. O sea, somos las cinco componentes, en este caso mujeres también, del equipo del PFA, aparte de las alumnas trabajadoras. Y estamos en las dependencias de la Agencia de Desarrollo Local. Y después tenemos un aula-taller, que es donde ellas realizan todas sus actividades más prácticas. ¿Y cómo es un día normal? Decíamos que entran a las siete y media, ¿no? Normal. Luego ya son los extras, digamos, cuando hay alguna otra actividad. ¿Quién nos lo explica un poquito? A ver, suele estar como dividido. A veces tenemos horario de clase en el que nos dan la formación. Pero todo esto va todas juntas, ¿no? Sí, sí, sí. Y el chico también, ¿no? Sí, sí, sí. Van todos juntos. Los 14 más uno. Sí, y nosotras. Y ustedes, sí. Encontramos dos a la vez. Todos. Entonces, pues, primero hacemos la formación, que tiene más que ver con los certificados que nos van a dar al final. Y después, a lo mejor, en este caso, como ahora tenemos que preparar servicios, sobre todo para el día del campamento, pues lo que hacemos es organizar las actividades que vamos a realizar, organizar el día, los tiempos, la temporalización, el espacio, los materiales. Entonces, nos encargamos prácticamente también de hacer todos los juegos, ver cuánto va a durar cada juego. Y, pues, cada una tiene como una tarea. Y toda esta tarea que dice Gara, pues, ¿van marcándola ustedes o algo sobre la marcha? Si vemos que la cosa, pues, la ven bien, pues, se rectifica y dice, pues, se añade. Y así, entre todos, van buscándolo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, es una cosa de equipo. De equipo. Hombre, dentro de toda esta actividad existe una programación mensual, semanal, donde luego caben eso, las aportaciones, las correcciones, ir dirigiendo el rumbo, ¿no? Pero está todo marcado en una planificación semanal. Y en ese día o en esa semana, ¿no? ¿Ponemos algún ejemplo de lo que se da? Sí, por ejemplo, vamos a hablar de esta semana, ¿no? Que es la que tenemos ahora en marcha. Pues, durante las primeras horas de la mañana, se ha estado haciendo un poco la preparación de cara al campamento que vamos a realizar ahora en verano. Luego, a continuación, desde las 10 hasta las 3, se está impartiendo el taller de artesanía y barra. Y luego, el sábado, en concreto, que tenemos un servicio que vamos a colaborar en Disfruta Tacoronte, que es una feria gastronómica que impulsa el área de turismo. Y nosotros vamos a hacer dinamización a través de macrojuegos, cuenta-cuentas. Destacar que en el PFA intentamos siempre cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y trabajamos mucho con el reciclaje y la reutilización de materiales. En concreto, bueno, no hacemos spoiler de lo que vamos a hacer el sábado. O invitamos a todo el mundo a que acude a Tacoronte, a la plaza del mercado. ¿Sobre qué hora? La actividad tiene previsto empezar sobre las 11 de la mañana. Nosotros estaremos de 12 a 3, pero vamos, desde las 11 de la mañana está abierta al público. Invitarles, porque además van a estar ahí los productos de Tacoronte, como los turrones, el vino. Y estar al PFAE, pues, haciendo diferentes actividades. Me imagino que es una gran oportunidad. Y estar en la práctica, ¿no? Que es lo que realmente... No estar, como digo yo, en el aula, de puertas para adentro, sino estar en la calle en contacto con la gente y poner en práctica lo que han aprendido ustedes, ¿no? Sí, eso también es súper importante. Sobre todo porque hay una reorganización detrás, que es toda la planificación que llevamos previamente para todas las actividades, los servicios, después también todo lo que... Ahora, por ejemplo, del taller de barro, pues, poder ponerlo en práctica y llevarlo a... Sobre todo a personas del municipio y a esos barrios que no suelen hacer tantas actividades, pues, llevarlo y que la gente, pues, participe. Y, pues, también a crear como esos vínculos con los propios vecinos del propio pueblo. Marime, yo creo que esto es como un escaparate, ¿no? De dar a conocer, ¿no? Sí. Y acercar, ¿no? Lo que se hace, ¿no? Sí, sí, sí. Es importante, además, tener en cuenta que desde el principio casi el PFAE funciona y se hace una simulación de empresa. Si en ellas funcionan, cada cierto tiempo hay una persona encargada de llevar la hoja de firmas, de encargarse de la fotografía, de los materiales, si hace falta comprar algo, pues, se lo dicen a las docentes o a nosotros. Funciona como una simulación de empresa. Y, más adelante, pues, empezaremos a hacer prospección laboral. En este caso, es Blanca un poco la que se encarga, entre las dos. Eso ya. Con las empresas del sector, donde nosotros les ofrecemos los servicios para, en el futuro, cuando ellas salgan, en febrero, que haya una oportunidad de contratación. Claro. Lo importante es que está muy bien aprovechado, ¿no? Y aquí salen, bueno, ya con un título, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy importante, sobre todo, lo que dijo Blanca, que trabajamos sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible, la igualdad, el tema de la familia, la educación. Es decir, siempre nos basamos en todos los objetivos de desarrollo sostenible y en el reciclado, porque hemos hecho, pues, desde carteras para el Día del Libro, se hicieron unas carteras con material reciclado. Eso lo hacen ellas, ellas, ¿no? Ellas lo preparan. Y las personas que vienen, los niños y los menores y los jóvenes que vienen, preparan el... Después se lo llevan a casa, claro, todo eso. ¿Explica un poquito, Gana? Sí, nosotras solemos intentar trabajar siempre con las perspectivas de género y también con la inclusividad y demás. Y todo esto llevarlo a todas las actividades que vamos a realizar. Entonces, ya no son los que preparamos el material, sino que todo esto lo que hacemos es... Nosotras aprendemos cómo hacer las actividades y después para, a la hora de exponerla, pues, que los jóvenes y los niños y niñas sepan, puedan hacerlo ellos siguiéndonos a nosotras, pero que lo ideal es que ellos sean los que hagan la actividad. O sea, nosotros las supervisamos, pero que ellas, pues, tengan esa autonomía de poder ellos ir haciendo las cosas y como sentirse bien con haber hecho algo por ellos. Y siempre, pues, eso, haciéndolo con materiales sostenibles y demás y, pues, un poco, pues, ir ayudándoles para que ellos hagan eso. Pero nosotros lo que hacemos es simplemente, pues, enseñarles cómo hacerlo. Claro. Que lo importante es que se sientan a gusto, que vayan aprendiendo y que pasen un rato divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Y, además, aquí tenemos que tener y poner mucho pensamiento en saber qué es lo que demanda la gente, ¿no? Por lo menos para hacerles más fácil, ¿no? No poner las cosas complicadas ni difíciles, ¿no? Sí, no, no, no. Tenemos en cuenta siempre el colectivo con el que vamos a tratar. Claro. Siguiendo el colectivo, si es gente de menor edad, de mayor edad, lo que sea, pues, vamos haciendo según qué actividades y nos vamos adaptando según el colectivo que tengamos. Y me imagino Blanca y también Maribé que al final, cuando termina la actividad, le dicen, ¡uh, ya esto se acabó! Porque se ha pasado seguramente rápido, ¿no? Y a lo mejor les piden y les solicitan que haya otra segunda oportunidad, otro día. Me imagino que tendrán también esa solicitud, ¿no? Porque, claro, si todo ha salido como nos ha contado Gara, mucha gente se queda con las ganas, no decir, de repetir, ¿no? Sí, sobre todo los niños. Sí, los niños, ¿no? Los niños siempre demandan cuándo van a volver a venir. Porque además hemos estado trabajando, ellas han estado trabajando en los distintos servicios que hemos realizado, sobre todo el Día de las Familias, que hicimos varios servicios con juegos tradicionales, el tejo, un higiene gigante, un juego de bolos que a los niños les encantaba. Entonces, cuando nos vamos... La tecnología ya no... La tecnología ya no... La tecnología ya no... La tecnología ya no... Gracias. 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 En este caso vamos a estar ubicados porque queríamos dar respuesta ahí. Tacoronte, la verdad, que tiene bastantes campamentos de verano para dar respuesta. Y yo añadiría que Tacoronte, como pasa en casi todos nuestros municipios, que va desde la orilla del mar hasta la zona de Medianía, dices tú, son muchas las distancias, ¿no? Por lo menos para que quede repartida la cosa, ¿no? Exacto. Pues esa ha sido un poco la intención del PFAE, repartir y llegar a esas zonas más alejadas de la zona centro. Entonces vamos a estar en el local social de Taboro. En el local social de San Juan, por debajo del Mercadillo, que es bastante conocido, es la propia carretera general. Y en el local social de Barranco Las Lajas. Animamos a la gente que se inscriba, que tenemos el plazo de inscripción abierto. ¿Y dónde va la vía? A través de la sede electrónica del ayuntamiento o por registro de entrada en el propio ayuntamiento. La vía más rápida y más, como digo yo, o como se suele decir, la vía ya oficial, ¿no? Que es donde se hace el registro y la madre, que no se puede llamar así. Gracias. 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 un contrato normal claro por supuesto que van a tener esa continuidad de ahora en el verano de estar en varios sitios a la misma vez se van rotando y van a tener los chicos y las chicas una gran oportunidad que muchas veces sobre todo los padres que dice a ver dónde van a ir tantos meses ahora que nos toca para vivir del verano pues aquí tienen una gran oportunidad en este campamento sí que es un horario porque está bastante bien además son bastantes horas en las que vamos a hacer distintos tipos de actividades físico deportivas después también vamos a hacer macrojuegos y vamos a haber una parte de talleres sobre todo vamos a intentar hacer talleres sobre de canarias y demás y entonces pues una oportunidad también para que ellos aprendan y se relacionen y puedan divertirse y los cuadras como que se quedan un poco más tranquilos porque están ahí jugando y pasándose súper bien entonces pues es una oportunidad claro que muchas veces ese campamento les marcará a ellos en esas edades porque luego muchos les van a servir para poder estar a su aire nadie vigilando de los padres que muchas veces se cortan por si acaso que me hago esto pero en esa oportunidad que ustedes nos están contando y sobre todo gara pues van a tener toda clase de juegos y van a tener facilidades para pasárselo súper bien desde que entran hasta que se vayan sí 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 está todo organizado y estamos ahora creando un montón de juegos y un montón de dinámicas que que es eso para que se diviertan y podamos coger distintos aspectos de eso no sólo físicos sino más a lo mejor de coordinación y demás entonces pues al final puedes hacer un amplio una búsqueda amplia de distintas cosas entonces está súper bien pues blanca y maribel yo la veo todos animadas ahí y sobre todo los alumnos pues miren lo que han aprendido hasta ahora lo van a poner en práctica no sí 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 que de eso se trata no y y digamos que como ya me mandé un lío al principio entre el 23 y el 25 esto terminará ahora en febrero del 2025 esto va a tener continuidad lo digo un poco y ahora la recomendación me imagino que la dará gara a los que nos pueden estar escuchando por si tienen la oportunidad de poder participar en en otro próximo pfae ustedes digamos que que no sé no sé si se garantizará o no va a haber más pfae en principio nos han dicho que sí que hay posibilidades de que haya más pfae no sabemos si hay de dinamización o de otro o de otro tipo de actividad esto es muy bueno porque al final el el propio alumno no va allí se forma y luego tiene una salida ya con unos conocimientos y un título bajo el brazo no hogar que es lo que todos ustedes están esperando ya no sólo vamos a tener los certificados que vamos a obtener como los módulos oficiales sino que estamos aprendiendo un montón de talleres y un montón de formaciones exacto que también están certificadas y entonces al final pues vas a salir con un montón de formación que de eso te va a ayudar un montón para para el futuro y es lo primordial que de esto si hay alguna empresa que luego ya pues tenga bien como digo yo ficharles como si estamos hablando en términos deportivos pues ya tienen una formación y es mucho mejor no y vienen avalados por un pfae por un municipio como el de tacoronte que me imagino que será igual en otros pfae de otros municipios y por el servicio con el empleo que al fin y al cabo la certificación que es más importante viene del servicio con el empleo por lo tanto blanca aquí esperemos que tenga continuidad no todo esto así que gara animarías a la gente que nos esté escuchando o nos esté viendo que se informen si hay algún pfae y que no lo duden que no se lo piensen que no se lo piensen que intenten ir a por ello porque van a salir súper contentos y además que es eso que está remoderado que es una es un plus y que les va a venir súper bien hombre por supuesto que todos trabajamos y todos tenemos gastos a final de mes y queremos que nos entre un dinerito unos más otros menos pero lo importante que en este caso creo que lo decía antes blanca que es aprende está formándote y al final estás cobrando que eso hace años atrás no se podía ver e incluso cotizando y todo como si estuviera en una empresa ya colocada para para antecedencia para toda la vida no pero hoy en día hay que conservar no porque nunca sabemos lo que nos puede pasar pero sí que vas a tener las mismas condiciones que un trabajador normal que eso antes no no se veía y por lo tanto con menos edad pues vas acumulando más 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 años de de por tu trabajo no exacto vas acumulando experiencia y que todo lo que estamos haciendo va a servir para un futuro y entonces pues eso les invito a todos ya todos que por favor que si en su municipio va a ser un pfae pues que se informen y que intenten y optar a hacerlo sí claro que sí pues blanca algo más como coordinadora que se quede por ahí en el tintero como solemos decir no nuevamente agradecer a la entidad en este caso al ayuntamiento y a nuestra concejalía de desarrollo local hacienda y un poco más de áreas que incluye el nombre a eduardo dávila que es el concejal responsable del proyecto mencionar también a raquel y a ana que son las técnicos que están luchando ahí detrás para que esto pueda salir adelante y agradecer también a la radio la oportunidad de hacer llegar a todo el mundo un poquito de lo que es el mundo de los pfae en este caso pues como gara como representante de sus compañeros como alumna trabajadora gara rodríguez algo más que tú quieras comentar la verdad es que no que estoy muy contenta con todo el proyecto y que también estoy muy contenta de haber podido tablar estos lazos con mis compañeras y con todo el equipo y no sólo con las personas con las que estoy trabajando sino también con las docentes y con las coordinadoras así que luego podrán celebrar los cumpleaños y bueno ya lo estamos ya lo estamos haciendo amistades aquí y que dure no es importante pues el punto y final como comenzamos con ella con la directora del pfae maribet maribet sí el nombre venía de maria mercedes maria mercedes lópez maestro perfecto pues algo más que se quede nada darles las gracias a ustedes por supuesto y una cosa importante que creo que también hay que tener en cuenta que aparte de la formación que ellas van a tener en su certificado de dinamización también tienen una formación laboral es importante esa formación ese empeño ese trabajo es saber que se tienen que levantar una hora que tienen que firmar que no pueden faltar que si hay cualquier cosa tienen que comunicarse esa formación laboral que esa en parte se la da blanca porque la parte de orientación y formación laboral le toca a blanca dar y de resto pues nada lo mismo que dijo mi compañera blanca dar las gracias a la consejalía a las técnicas de desarrollo local a la anna y a raquel y a todo el equipo que forma desarrollo local y al ayuntamiento de tacolonte por supuesto porque además no solamente hacemos servicios para la agencia de desarrollo local o para empleo sino para el resto de las consejalías si trabajamos con turismo con comercio con participación ciudadana un poco con todo lo que nos demanden cada vez que hay algún servicio o una fiesta o una celebración pues cuentan con nosotros que es ideales y siempre agradecidos no pues muchísimas gracias por compartir este ratito de radio aquí en nuestros estudios espero que al final no se les haya quedado nada y que lo hayan dicho todo y si no pues miren si llegaron con esto ya entrevista empezada recurren al posca de radio realejo que ahí está alojado todo el programa y también los vídeos del canal de youtube o en las redes sociales y pueden de nuevo a la hora que puedan pues volver a a sintonizar la entrevista desde el principio los que han estado desde el principio pues yo por mi parte les animaría si están en edades o conocen a alguien que no duden y que puedan informarse de los pepáis en este caso allí en el municipio de tacoronte porque no se van a arrepentir y al final como nos ha dicho gara van a salir muy bien formados gracias a las tres y nosotros pues seguimos ahora con otros contenidos muchas gracias muy bien gracias a Gracias por ver el video.